y ahorro todo eso también de este lado tenía botellas era como un baño también lo voy a quitar entonces todo lo quité el interior y ahora lo que quiero es quitar la ventana y ponerle bloques, no sé si alcanzan a mirar pero aquí tengo bloques y aquí tengo, como estaba el baño pues las aguas negras no las junto con las aguas grises las aguas negras se van para otro lugar y las aguas grises pues las tiro aquí aquí en el aquí afuerita entonces como las tiro aquí afuera se pusieron bien bonita las plantas pero no sé que vaya a pasar con ellas porque si ya no el agua ya no va a salir para acá pues no sé si se vayan a secar o les gusta esta parte donde está fresco y donde cae el agua del la brisa entonces ahorita ando haciendo eso también ando lavando también ando lavando por acá y 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 Gracias. Les digo que también estoy lavando. No le tapaba esto porque como hacía mucho calor, pues quería que entrara aire. Y como iba a ser provisional, pues por eso no le ponía algo más estable. No sé cómo lo voy a hacer. Yo creo que va a ser de allá para acá. No. 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 a hacerlas listo pero si que va a estar las listas pero no por ahí y 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 voy a comenzar a poner bloques todo así alrededor pero como digo hay como un hoyo voy a tener que cargar y 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 saludos aquí voy a seguir voy a seguir trabajando que es lo que voy a hacer pues voy a quitar esa ventana también la del baño y voy a poner bloques todo aquí tengo los bloques y tengo el cemento voy a traer pedacera de pedacera de lo que está como noyo para llenarle ahí emparejar y ya poner los bloques saludos aquí voy a dejar me voy a quedar trabajando este también esto es lavando entonces como ando haciendo varias cosas al mismo tiempo pues para no distraerme le voy a cortar y después voy a voy a subir otro video en el cual para que vean el avance ayer estuve emplastando